La convocación del 2023 del Rose Foundation involucrando el poder de la gente del pueblo. Queremos honrar la tierra indígena en la cual les estamos y la gente que ha vivido y habitado y continúa habitando aquí. Las comunidades indígenas continúan existiendo y creciendo a través de todo este continente, incluyendo la Isla Tortuga, pese al gobierno, los genocidios y la destrucción de la cultura. La Fundación de Rose reconoce el respeto que están mandando los pueblos solones y los pueblos confederados de Mishen, que son los habitantes originales. También reconocemos el día de hoy que nos estamos conectando distintos territorios que continúan siendo los hogares de la gente indígena. Por ejemplo, el día de hoy me encuentro en territorio en Mairu y Seinam, como Roseville, California, también conocido. Y entonces les alentamos a conocer las regiones donde viven y donde residen. Ahí está en el chat, se está dando un agradecimiento. En los últimos dos años hemos otorgado hasta alrededor de 56 mil dólares a las organizaciones de base indígenas en California. Y vamos a continuar este trabajo. Hoy día les invitamos a que continúen contribuyendo al trabajo central y a la transformación, a la sanación en la comunidad. Por favor, consideren ofrecer su apoyo a las siguientes organizaciones. Estamos compartiendo las organizaciones, los vínculos en el chat. Sogoreate Land Trust, Native Health in Native Hands o Friends of Pumbunga. Están los tres enlaces. Yo soy Lorena Rodríguez, trabajo con nuestro programa de capacitación para las organizaciones de base y estoy muy entusiasmada de darle la bienvenida a toda la gente de la familia extendida de Rose. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y sí, estamos muy emocionados de contarles que este año estamos trayendo una serie de conversaciones de panelistas, talleres de cómo construir el poder de la gente de las organizaciones de base. Y el día de hoy es el primero de tres sesiones en línea y vamos a estar aquí todos los viernes de este mes de octubre explorando estrategias de cómo traer nueva gente y su involucramiento del trabajo y el trabajo que su organización está haciendo el día de hoy. Lo vamos a hacer por medio del lente de la participación jóvenes, liderazgo de voluntarios y desarrollo de mesas directivas. Y esperamos que se reunieran con nosotros en los siguientes talleres. Por favor, siéntense libres de invitar a sus colegas, voluntarios, miembros de la mesa directiva y a socios de la comunidad. Y si están en el área de la Bahía, se pueden unir con nosotros en persona el 27 de octubre para nuestro happy hour, en nuestra oficina en Oakland. Y esto es muy especial porque es la primera vez, es la primera vez que estaremos en persona para la convocación después de la pandemia. Entonces, por favor, vuelvan a reconocerse en persona después de la pandemia. También me gustaría compartir nuestra apreciación para nuestros personales de Rose Foundation que han puesto su corazón, su trabajo en este evento. Nuestros panelistas y capacitadores y que también son aquellos que han recibido nuestras subvenciones. Y también una presión con nuestra asociación con la California Wildlands Grass Fund, el fondo de California Wildlands, que son nuestros socios para esta convocación. Nuestro tema del día de hoy es participación juvenil cultivando la próxima generación de activistas medioambientales. Y hemos preparado algunas preguntas para nuestros panelistas el día de hoy. También tenemos una sección de preguntas y respuestas y les alentamos que hagan todas las preguntas que se les pueda ocurrir y realmente tomen la posibilidad de la experiencia de los panelistas el día de hoy. Antes de las preguntas y respuestas, siéntanse libres de compartir sus pensamientos, sus comentarios en el chat y los vamos a colectar y compartir durante la sección de preguntas y respuestas. Para aquellas personas que hablan español, vamos a entregar interpretación. Por favor, entren con sus comentarios y sus preguntas también. Siéntanse libres de participar. Ya que hemos cubierto los detalles técnicos, ahora vamos a entrar en la parte más honda, más profunda del día de hoy. Y voy a interrumpir un poco. Todos escuchan lo que está sucediendo. Yo sé que hubo un poco, un pequeño problema. Si no pueden escuchar, entonces... No veo a nadie que está comentando con respecto a problemas de sonido. Entonces, continuar, podemos continuar. Hoy día, es un gran momento para interrumpir, de hecho. Hoy día, para nuestro panel de participación juvenil, tenemos un increíble grupo de panelistas que me gustaría presentarles. Hoy día tenemos dos de nuestros alumnos, exalumnos de nuestras academias de verano, de activistas. Tenemos a Andrea Pineda. Sus pronombres son ella y de ella. Ella es la coordinadora de Nuevas Voces Están Levantándose, o New Voices Arising, que es un programa de Rose Foundation. También tenemos a Ara Selly Moreno. Sus pronombres también son ella y de ella. Y ella es una educadora, defensora de educación de los jóvenes para el Valle Central en Save California Salmon. También tenemos aquí a Camille Hadley, que es la cofundadora y directora ejecutiva de Pequeños Crecedores, o Little Glovers Inc. en Florida. Y también tenemos a Michelle, ella es una organizadora de jóvenes, está activamente trabajando con Justicia Medio Ambiental. Y Ted Fang, que es el fundador de Florence Fang Community Farm, que es la granja más grande de la comunidad en San Francisco. Y es la única granja registrada con la Organización de Agricultura, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la ciudad. Bueno, entonces comenzaremos. Bienvenidos a los panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Aquí veo, creo que nos falta a Ara Selly. Entonces, panelistas, comenzaremos. Y la primera pregunta que tengo para ustedes. Pueden compartir un poco sobre el trabajo que hace su organización, cuáles son algunas de las estrategias que han sido más efectivas para hacer la participación de los jóvenes y adultos en sus trabajos, especialmente los jóvenes que participen en la programación y que se involucren más en las decisiones y en el liderazgo de las organizaciones. Entonces, siéntense libre para abrir su micrófono y compartir algunos de sus pensamientos o comentarios. Hola, soy Camille Hadley, soy directora ejecutiva de Little Growth, Inc. Y decimos que no les enseñamos a los niños cómo cultivar comida, sino que diseñar soluciones a los problemas que enfrentan sus comunidades. Entonces, empezamos enseñándoles a nuestros niños en nuestros jardines y luego pasamos a hacer nuestro trabajo en un parque local donde teníamos ya instalado un programa después de la escuela. Y es así que empezamos a invitar a los jóvenes a nuestro programa y colaboramos con otras organizaciones que ya tienen programación para después de la escuela. Tenemos clubes, tenemos un programa para los adolescentes que hacemos durante el verano y a través de ese programa atraemos a la juventud dándoles destrezas de la vida y también compensándoles por su tiempo. Y esta ha sido una herramienta valiosa para nosotros, no solamente encontrar programas existentes que ya tienen grupos de jóvenes con los que podemos hablar y trabajar, sino que también asegurarnos de que los jóvenes son un recurso valioso para la comunidad y su tiempo también es valorado. Supongo que sigo. Crear currículum o materiales educativos que tengan historia factual, hechos sobre la historia indígena y en cuanto a nuestra política pública, trabajamos con la juventud y entrenando líderes comunitarios y activistas para asegurarnos de que las decisiones que se toman a nivel estatal, a nivel del estado para el uso del agua, sean que estemos también defendiendo vestuarios saludables y protegiendo a los animales que viven cerca de las fuentes del agua. En cuanto a la pregunta que se hizo anteriormente, algunas de las oportunidades que... La pregunta depende mucho de la comunidad de la juventud con las que trabajamos. Para nosotros, queremos darles a los jóvenes una oportunidad para aprender y para enseñar. Es un método eficaz para nosotros porque así les damos una oportunidad a los jóvenes a pasar de estudiante a maestro. Y esto les da una oportunidad de crecer, aumentar sus capacidades de liderazgo y ser mentores a jóvenes aún menores que ellos. Así les damos una oportunidad de aprender, pero también convertirse en maestros ellos mismos. Hola, soy Andrea, coordinadora de juventud para New Voices Arising, que es un programa de la Fundación Rose, específicamente para jóvenes de las comunidades impactadas en el área de la Bahía. Tenemos una academia del verano y también una beca durante el año escolar. Y en estos dos programas hacemos actividades de todo tipo de participación, que son diferentes maneras de informar a nuestra juventud sobre los asuntos de justicia ambiental que impactan a su comunidad, tanto como la contaminación del aire, como el aborguesamiento. Yo fui estudiante en el programa en 2017, hace mucho tiempo. Y en aquella época estaríamos sentados en una oficina, literalmente, mirando una presentación, una PowerPoint. No les voy a mentir, probablemente me habré quedado dormida un par de veces en un asiento de atrás o sentada atrás en el salón. Todo el mundo tiene maneras diferentes de aprender y modos preferidos de aprender. Y cuando trabajamos con adolescentes, tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes maneras, las preferencias que tienen las personas para aprender y sus hábitos. Pues bueno, llegando a hoy, y lo que tenemos con nuestra juventud, creo que tenemos un buen sistema, una caja de herramientas muy buena para poder enseñar de una manera más divertida y más accesible en general para los jóvenes. Usamos muchos juegos, nuestros jóvenes son muy competitivos, así que hacemos muchos debates y cosas así. Cuanto más se acostumbran al contenido y con su modo de absorberlo, es mejor para ellos. Les da la confianza que necesitan para tomar iniciativa y para apoderarse de lo que aprenden y llevárselo a sus propias comunidades. Haciéndolo más divertido, pues a la gente le va a gustar. Gracias, Andrea. Y bueno, yo supongo que, a ver si la persona que acaba de hablar puede pasarle la palabra a la siguiente persona de su elección. Andrea, adelante. Elija a alguien. Michelle, Michelle, Michelle. No hay problema, sí. Sí, creo que, pues, los genios piensan igual, y a mí también me ocurrió lo mismo. Hola, soy Michelle, mi pronombre es ella, estoy con Youth Apocalypse, y soy organizadora comunitaria de educación, entonces sigla CEO por sus siglas en inglés, y trabajamos con jóvenes desde la escuela primaria hasta más allá de la universidad, porque si tú piensas que eres joven, eres joven. No, la edad no debería de ser una determinante hasta los 40 años, pues somos jóvenes. Trabajamos para empoderar a nuestra juventud en nuestras comunidades. Yo soy de Oakland, nací y crecí aquí, y hay mucha problemática en torno al cambio climático y cómo esto nos impacta en el este y el oeste de Oakland. Con nuestros jóvenes, les enseñamos a ver cómo se ven impactadas las diferentes comunidades de tantas maneras, y para asegurarnos de que ellos comprendan lo que es el cambio climático y lo que es la justicia ambiental, tratamos de conectarnos con ellos de una manera muy respetuosa, y no ha sido así siempre históricamente. No se ha hecho cuando hablamos con la juventud en nuestros espacios dominados por los adultos. Así que tratamos de convertir el concepto de la justicia ambiental en algo más fácil de entender. Al decir, por ejemplo, cuando yo voy a los salones de clases, les pregunto, ¿se acuerdan de los incendios forestales? Y sí, es la temporada de los incendios, y lo conectamos con el cambio climático y con la justicia ambiental, y también lo conectamos con nuestra salud. Hablo entonces de las experiencias del mundo real para conectarme con ellos, y por ello, los jóvenes se ponen muy apasionados, muy emocionados por eso. Yo trabajo con estudiantes de la escuela primaria, y ellos tienen mucha pasión, y una vez que les ayudas a aprender sobre algo, por ejemplo, como la política muchas veces no, los políticos no tienen nuestros intereses en mente. Ellos empiezan a decir, quiero ir al ayuntamiento, quiero ir al Capitolio, para hablar con los que están en el poder, y para decirles lo que creo yo que ellos deberían de estar haciendo por mí. A los jóvenes les gusta tomar la iniciativa. Muchas gracias por tenerme aquí, y gracias a mis copanelistas por compartir lo que están compartiendo. Yo soy Ted Fang, director ejecutivo y cofundador con la Granja Comunitaria de Florence Fang. Somos la Granja Independiente más grande en California, y la única registrada con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También quiero agradecer a la Fundación Rose, porque no podríamos haber llegado aquí sin el apoyo desde temprano de la Fundación Rose, desde los inicios. Nuestra granja se basa en los principios de la diversidad y la soberanía alimentaria. Decimos que cultivamos comida y también cultivamos la comunidad. Tenemos diferentes programas, tenemos un acre de terreno en nuestra granja, tenemos, ofrecemos comida a unas 300 familias todos los sábados por la mañana, y tenemos un programa para la juventud. Hay diversidad en la juventud, y tenemos un programa para los alumnos del tercer grado, tercer año, donde ellos nos visitan y los presentamos a la naturaleza. Exploramos la granja, les enseñamos a plantar, a cultivar, a sembrar su propia comida. Cuando les preguntamos, ¿sabes de dónde viene tu comida? Nos dicen, viene del supermercado. Así que les enseñamos el hecho de que viene del terreno, de la tierra. También estamos en un vecindario el menos privilegiado de San Francisco, y también el más diverso es el sitio donde se ubican dos o tres sitios superfundos, o sea, muy contaminados. Entonces, la justicia ambiental es importante. Para nosotros, la granja, nuestra granja es como un oasis en el vecindario. Así que cuando los jóvenes nos visitan, les emociona mucho estar en este ambiente. También tenemos un programa de capacitación para estudiantes desde la escuela secundaria hasta la universidad. Y ellos tienen su, como decía Michelle, ellos tienen su propia iniciativa y hacen lo que les gusta hacer. Y nosotros les damos guías, les proporcionamos orientación. Tenemos una alumna de la secundaria, o un alumno más bien, que era agricultor en su país, en Bangladesh. Entonces, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, tenemos que mencionar que tenemos muchas culturas en nuestra granja. La cultura negra, asiática, latín, y todo el mundo está cultivando diferentes alimentos. Y hay que entender que no podemos darle la misma comida a todo el mundo, sino que las personas tienen que poder tomar control de su propia alimentación. Y eso también tratamos de enseñárselo a los jóvenes. Cuando nos visitan los jóvenes, se ponen muy emocionados, participan, quieren saber sobre los diferentes vegetales. Por ejemplo, están aprendiendo los nombres. Tenemos abejas en la granja y ellos aprenden a no tenerle miedo a las abejas y pensar en ellas como ayudantes. En particular, en cuanto a las posiciones de liderazgo, uno de mis confundadores de la granja tenía 22 años cuando empezamos. Y ahora él maneja la mayor granja liderada por personas negras en San Francisco. Y de hecho, estamos este año buscando colocar a personas jóvenes en nuestra junta directiva. Estamos apenas tomando los primeros pasos para hacerlo. Gracias. Gracias a todos los panelistas por excelentes pistas y ejemplos de cómo ustedes participan o ayudan a participar a las juventudes y utilizan sus programas y sus organizaciones en eso. Es una buena manera de caer calentando motores. Para mi segunda pregunta, me gustaría plantearle esa pregunta a Andrea y a Michelle. Andrea, Michelle, ustedes han sido líderes jóvenes en el movimiento ambiental por años y también trabajan para hacer la educación en la justicia ambiental accesible a jóvenes y adultos. ¿Cómo es ser parte del movimiento ambiental y qué tipo de cambios les gustaría ver en el movimiento? ¿Quién quiere ir primero? Ok, yo voy. Yo le estaba dando la oportunidad a ella que fuera. Entonces, en el año 2005 más o menos, mi papá compró la película el día después de mañana en DVD y creo que lo miró todos los días y un par de años después, en el segundo año, mi maestra decía que el calentamiento global es verdadero y se va a ver exactamente como esta película el día después de mañana. y estaba traumatizada, tenía pesadillas de este increíble, científicamente incorrecta, una película no es muy correcta, así no funciona el calentamiento global, pero determinadamente ella decía, yo tengo que apagar la luz cada vez que salgo de una sala, reciclar todo, o si no, vamos a terminar como la película. Y eso en cuanto a educación medioambiental, eso fue la escuela primaria y la escuela intermedia, aprendí a las cosas básicas, tenían que reciclar, tienes que abonar, crear abono, y no fue este que llegó ya la preparatoria que vi en la Academia Verde de mi preparatoria, tuve clases en sostenibilidad y clases de medioambiente, donde aprendí la ciencia en verdad. Y también tuve la fortuna, la suerte de un maestro que nos enseñó, y yo soy de Oakland, tengo que decir, mi maestra o maestro, nos enseñó sobre las dos carreteras, la 580 y la 880, la diferencia entre las dos carreteras, y como una de las carreteras permite que los camiones diesel conduzcan sobre esa es la carretera que pasa por medio de los barrios de bajo ingreso y comunidades predominantemente de color en Oakland, en comparación a la otra carretera que prohibió los camiones de diesel, que pasa por partes más ricas, más blancas de Oakland, y fue la primera vez que me di cuenta realmente que, o aprendí, no son solamente los osos polares, somos nosotros también. Y ahí es donde yo comencé a, me emocioné, me emocioné sobre los temas medioambientales, no entendía completamente, fui a una feria de carreras, de trabajos, y estaban entregando brownies, y mi primera práctica fue nuevas voces, o new voices, y ahí comencé a entender las herramientas que necesitaba para abogar por mi comunidad. Y yo creo que una de las cosas que verdaderamente me emociona, o estoy apasionada, necesitamos más educación, no solamente en programas como este, solamente podemos tomar 20 chicos de la Bahía, ¿qué tal, qué pasa con los demás? Yo creo que tiene que convertirse en algo más sólido, en los currículum en la escuela, en las clases de ciencia, yo creo que tiene que ser un requerimiento, o tenemos que, quiero ver o necesito ver, la gente tiene que usar, ¿dónde van a aprender esto? Quizás, esperamos que no lo aprendan nada más de películas ficticias como el día después de mañana. Gracias por compartir, Andrea. Yo iba a decir algo, que estaba relacionado con lo que usted estaba diciendo, pero se me olvidó. Pero si vuelve, lo colgaré en el chat. Desafortunadamente, yo no sabía nada sobre el clima, ni nada de eso, hasta el punto de que era solamente, los osos polares están muriendo, que es muy cliché, pero seguramente lo aprendí en la escuela intermedia, que no es lo mejor, pero desafortunadamente no tuve una base muy sólida de clases en la escuela intermedia que me enseñara estas cosas. Y cuando yo estaba en la preparatoria, o quizás tenía 15 años, estaba en un programa que se llamaba Girls Inc. o Incorporación de Niñas, y siempre estaba muy preocupada sobre la justicia social, y continuó siendo apasionada. Y mi mentor, o mentor en ese momento, estaba preocupada de la interseccionalidad, de la justicia social y la justicia medioambiental. Y ella nos había hablado al principio de la justicia medioambiental. Yo estaba así como que, ah, ok, bueno, árboles, y de qué se trata eso, ¿no? Y entonces yo específicamente me acuerdo de ese taller, donde fuimos colocando nuestros pensamientos en posters, escribiendo párrafos, escribiendo ensayos en todos los posters, salvo él, que hablaba sobre la justicia medioambiental. Y yo estaba así como que, ok, e hice un árbol, dibujé un árbol, porque no sabía más qué hacer. Y luego, unos días después, ese mismo mentor, o mentor, dijo, voy a beber una protesta alrededor de la fecha de Halloween. Y yo dije, oh, bueno, no tengo nada más que hacer, entonces voy a ir. Y no sabía nada en ese momento. Dije, ok, es una protesta, nunca había estado en una protesta como esa. Y entonces pregunté, ¿de qué se trata esto? Y era, era el Zombie March, una marcha, Zombie March Uncock, el del 2017. Y en ese momento había este tipo de Phil Togami, y todavía está tratando de hacerlo. Es un, toda una otra onda con tribunales, y no puedo entrar en eso. No quiero entrar en eso. Y él, su gente quería, querían entrar en un coterminal a Oakland, que prometía trabajos y mejorar la economía. Y desafortunadamente, este coterminal debe ser construido en West Oakland, que es predominante de bajos ingresos, predominante de gente de color y comunidad. Y considerando todos estos químicos tóxicos en nuestro aire, que ya están, West Oakland ya tiene una historia de estar muy contaminado, profundamente contaminado. Desafortunadamente, tendríamos terminar, el terminar de carbón. Está diciendo coal terminal, terminal de carbón. Y eso fue lo que comenzó, arrancó, de ser más rápidamente. Mientras estaba en la protesta, me sentí muy, tanta gente joven allí. Me sentí, vi a Jada Delaney, que también era una alumna de Voices, de Voces. Y fue realmente maravilloso. Mucha gente tenía maquillaje de zombie. Mucha gente estaba vestida en disfraces. Porque eran unos días antes de Halloween. Y verdaderamente me gustó la vibra, la onda. Y tuve una oportunidad de aprender más sobre cuál, de qué se trataba la justicia medioambiental. Aquí en el chat aparece, aprenda más sobre la batalla para mantener el carbón fuera de Oakland. Y conseguí un correo electrónico que dice, es un programa de verano que debes inscribirte sobre el medioambiente para entender sobre la justicia climática. Y te pueden pagar. Y yo dije, pagar. Y como una persona joven, nuestro tiempo es dinero. Muchos tenemos que apoyar a trabajar, nuestras comunidades, nuestras familias. Si yo puedo aprender y puedo hacer todas esas cosas buena onda, y me estoy metiendo y al mismo tiempo ser compensada por mi tiempo. Eso es muy valoroso para mí. Y así, de esa manera, quedé en Nuevo Voces Arising, Nuevo Voces Se Alzan. Fue un gran programa. Me recuerdo conocer a Andrea. Conocer mucha otra gente allí. Y nunca me fui después de eso. Siempre me quedé allí, incluso después de la preparatoria. Ahora estoy en la tamaño, edad de comunidad. Sigo siendo joven. Toda la gente es joven aquí. Y esa es como mi historia de la justicia medioambiental. Y con eso me gustaría asegurarme que mis jóvenes se sienten que ellos, que yo les pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que aprendieron con respecto a la justicia medioambiental, de climática o medioambiental? Prendimos en la primaria. Aprendimos como todos vamos a morir. Eso es muy extremo. ¿Por qué el maestro le está diciendo eso? Ni siquiera yo aprendí eso. Entonces, bueno, entonces, de cierta moda, buen logro de todas maneras. Pero construyendo lo que dijo Andrea, cómo podemos hacer parte de nuestro currículum para enseñar sobre el medioambiente y cómo está progresando el tema. Creo que los maestros están tratando de hacer un esfuerzo. Pero hay que mantener en mente de que la gente joven se les puede impresionar muy fácilmente. Si les dice el mundo puede terminar y lo van a tomar muy literalmente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, es lo que está diciendo. Yo creo que tener esa pasión. Veo que la gente se ríe y me hace reír. Pero creo que tener de la perspectiva de una persona joven durante ese momento, yo sentía muy vista. Pero creo que la segunda parte de la pregunta es qué tipos de cambios quisiéramos hacer, ¿cierto? Y en algunos espacios yo me sentía como que era la muestrita, ¿no? Por ser una persona joven, sentía que no estaba siendo escuchada, sino que estaba allí solamente para ser vista como la muestra de una comunidad. Y yo trato de no hacerlo eso con mis estudiantes, porque fue una sensación tan mala de sentir incómoda de estar allí solamente para decir. Y algunas veces hablar, pero no ser escuchada. Yo creo que es una de las cosas que debe cambiar con el movimiento. Desafortunadamente, es muy verdadero todavía eso. Y yo creo que muchos de nosotros estamos trabajando para tratar de reparar eso. Pero quiero que la gente esté consciente de que esa ha sido mi experiencia y quiero que cambiarla. Creo que cambié de camino. Me desvié un poco, tenía más que decir. Pero si a alguien más, algún otro panelista, le gustaría responder esta pregunta. Sí, ok. Gracias Michelle y Andrea por compartir algunos de sus pensamientos y experiencias de lo que motiva de ser parte del movimiento y las cosas que les gustaría ver que cambiaran. Y en este momento estoy escuchando de que la importancia de que se haga remuneración a los jóvenes, que al aprendizaje de la comunidad, incorporar y ver maneras que esto puede ser incorporado en el currículum escolar y cuidar de que los jóvenes no sean presentados nada más como una muestra. Y yo quiero empezar en la parte de preguntas y respuestas para nuestra audiencia. Y hemos recibido algunas de sus preguntas y solamente recordarles que pueden entrar en cualquier momento, abrir su micrófono y compartir su pregunta. También pueden levantar la mano, también pueden usar la caja chat. Y para aquellos que no saben usar su función de usar, levantar la mano, pueden ir a la parte inferior, pueden ver una carita sonriente que dice reacciones y clique allí. Puede ver la función de levantar la mano o raise my hand en inglés. Y también pueden clicar ahí. También se pueden quitar el silencio y compartir su pregunta. Si lo están haciendo, por favor, estén conscientes de no interrumpir a otra gente cuando están hablando para ahora. Y quiero compartir una pregunta y estoy tratando de compilar esto en una sola pregunta. Esta es para las nuevas voces. ¿Cuál es el camino de liderazgo de las nuevas voces o New Voices? ¿Cuáles son las herramientas específicas que te ayudaron más cuando tú estabas aprendiendo sobre la justicia social y cómo involucrarte en el movimiento? Ok, sí. Para nuevas voces establecemos una línea directa, derecha, de crecimiento para que se unieran al programa de verano, que es parte de nuestro programa introductorio de curso de seis semanas aprendiendo diferentes temas diferentes de justicia medioambiental. Y de allí, jóvenes que se quieren permanecer con nosotros pueden postular a ser parte de un líder en el programa de verano. Disculpen. ¿Dónde estaba? O pueden postular a ser un asociado en nuestro asociado o socio del año escolar o fellow. Y realmente es una cosa más comprometida. Y lo pueden hacer eso un par de veces. Alguna gente lo ha hecho hasta tres veces. Realmente les encanta nuestro programa. Pueden postular a ser nuestro coordinador de jóvenes. ¿Se cortó mi micrófono por un momento? Ah, ok. Ok. Pueden postular a ser nuestro coordinador o co-coordinador de jóvenes. Y eso es otro paso hacia arriba. Nos ayudan a planificar la academia de verano y estar a cargo de las cosas. Yo pasé por todos esos pasos, de hecho. Y ahora soy la coordinadora permanente de jóvenes ahora. Así que soy coordinadora permanente y no me han demitido todavía. Este es el camino de liderazgo que tenemos. La directora de programación, de hecho, pasó por el mismo camino. Pero ella ahora está en un puesto, un paso más alto que el mío. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Disculpe. Sí, no hay problema. La segunda pregunta es, ¿qué herramientas específicas te ayudaron a ti para involucrarte en el movimiento y aumentar tu liderazgo? Supongo que tener buenos mentores. Gracias. Cuando era estudiante del programa, había alguien joven y interesante como yo, pero pues yo era más joven. Entonces sí, poder relacionarme con alguien. Que alguien entienda de dónde vienes y cómo te gusta aprender. Esto es muy útil. Esto es lo que me ayudó a quedarme en nuevas voces o voces nuevas y, en general, poder hacer conexiones con diferentes personas. Espero que haya contestado la pregunta. Sí, también me está llegando otra pregunta. Michelle, Araceli, la misma pregunta para ustedes. ¿Qué herramientas les ayudaron a unirse al movimiento y también ocupar cargos de liderazgo en sus organizaciones y en los programas que han participado? Pues, lo que dijo Andrea, tener mentores jóvenes para emular y también poder relacionarme con ellos. Estuve en mentores jóvenes, personas de mi edad. Y cuando era joven, me parecían casi ancianos. Y ahora estoy en las posiciones que ocupaban ellos en aquella época y digo para mí misma, soy tan joven. Dicho eso, pasar de una posición de alguien que está siendo tutelado a ser mentora es algo difícil, es algo que da miedo. Pero yo reflejo, pienso en las personas que me ayudaron a formarme como líder y me inspiro mucho en eso. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser el tipo de mentora que tuve yo como estudiante. Esta es mi perspectiva. Gracias, Michelle. Yo creo que cada comunidad es distinta. Desde nuestra perspectiva, nuestras familias son como nuestros mentores. Muchas de nuestras familias han estado en la lucha, la que sean, muchas luchas. Y nosotros como jóvenes normalmente las acompañamos, acompañamos a nuestros familiares a las protestas y a las acciones. De hecho, nos involucramos desde la más temprana edad, aunque no sepamos exactamente lo que sucede de forma completa. Igual estamos involucrados y ellos nos están ayudando a aprender a cómo ser la próxima generación de activistas en nuestra familia y en la comunidad. Yo sí oigo eso de la relación entre el mentor y el alumno, pero dependiendo de la comunidad, puede ser tu mamá, tu papá, tu tía, hermano, hermana, primo. Puede ser esa persona que te está guiando, orientando por ciertas cosas y está fomentando el activista en ti sin darte cuenta. Algunas personas no se consideran activistas en el movimiento. Es simplemente algo que haces para sobrevivir, ¿no es cierto? Es otro aspecto también. Así que opino que depende de la comunidad, de la conexión. Creo que muchas veces la herramienta sí tiene que ver con el mentor y la relación entre dos personas de ese tipo. Sí, gracias, Araceli. Tengo otra pregunta del público. Y esto es para todos los panelistas quienes quieran responder. ¿Cómo han ustedes profundizado las relaciones con otras personas para atraer las oposiciones de liderazgo? Voy a copiar esta pregunta al chat para que todo el mundo pueda ver de qué estamos hablando. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que otras personas han profundizado sus relaciones con ustedes en cuanto al liderazgo? Y para llevarlos a posiciones de liderazgo. ¿Estás respondiendo? ¿Camil? No, de hecho mis jóvenes están haciendo ruido en el fondo. Pero sí puedo responder a la pregunta. Sí. Creo que es mucho lo que dijo Araceli. Cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo, yo simplemente estaba llevando a mis niños conmigo. Empecé a hacer, trabajo en el área del clima y el ambiente cuando ya estaba en la universidad y tenía hijos. Tuve hijos muy joven. Entonces, sí, los estuve arrastrando por todos lados a mis hijos. Y cuando empecé el trabajo, no sabía lo que yo estaba haciendo. Era trabajo de justicia ambiental. Yo solo sabía que mi comunidad estaba sufriendo, que mi universidad estaba sufriendo. Y yo tenía que buscar una manera de arreglarlo. Así que empezó con esto de arrastrar a mis hijos conmigo. Y una de las cosas que valoro mucho en crear estas relaciones con la juventud que traemos a nuestros programas es que hay que empezar muy temprano. Como dijo Araceli, empezamos con niños de cinco años. Y si acompañan los padres, pues los atraigo también. Entonces, yo me convierto en su tía. Ellos vienen a pasar tiempo conmigo todo el tiempo. Creamos relaciones más profundas. Tengo un alumno en mi programa que empezó con nosotros cuando tenía seis años. Y él vivía muy cerquita. Así que siempre estábamos conversando con sus papás. Yo a veces, él ha pasado la noche porque yo tengo hijos varones en mi casa. Y ahora él tiene 17 años. Está en la secundaria. Y está participando activamente en nuestro trabajo. Y lo que sucede con Nuevas Voces también sucede con nuestro programa del verano. También empezamos con niños de edad de 11, 12, 13 años en nuestros programas de verano. Y luego, a medida que vayan creciendo y cumpliendo sus 14 o 15, también elevamos su papel a un papel de mentor. Entonces, también ellos empiezan a cobrar más. Empiezan con un estipendio de 500 dólares, pero al nivel de mentor ya reciben más. Ya reciben 700 dólares. Que sea, al año siguiente, nuestros mentores que hayan estado haciendo este trabajo por dos o tres años, entonces ya pasan a cobrar 1,200 dólares para el programa de verano. Entonces, estamos elevándolos a través del proceso y mostrándoles el valor del crecimiento que están teniendo. También los involucramos en el liderazgo de una manera que los haga sentir iguales, pares con los adultos. Porque ellos son el futuro. Nosotros nos vamos a morir. No vamos a vivir por siempre. Yo soy joven aún, pero gracias, Michelle, por decirlo. Tengo menos de 40 años. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de ver el valor de poner a nuestros jóvenes en papeles de liderazgo, inclusive en nuestra junta directiva. Tenemos miembros de la junta que vota con todo el mundo, que participa activamente en las decisiones sobre el futuro de la organización. Encontramos valor en eso y por haber encontrado tanto valor en un joven miembro de la junta, vamos a traer a otro joven, vamos a traer a un joven y una joven mujer también involucrados en nuestro futuro. Porque últimamente, si ellos no están diseñando nuestro futuro como organización, ellos pierden el interés porque, o sea, van a pensar, nos están diciendo otras personas, nos están diciendo qué hacer y no les importa nuestra voz. Por eso queremos hacerlos parte de todas las etapas de nuestro trabajo, para darles este sentimiento de que ellos están creciendo con la organización. Esto es muy, pero muy importante y funciona. Gracias, Camil. Excelente. Vistas y ejemplos en cuanto a cómo involucrar a nuestra juventud en los procesos de toma de decisión. Sigan compartiendo sus preguntas. Este es el momento en que pueden aprovechar de estos panelistas increíbles que tenemos con tanta experiencia. Es muy interesante lo que mencionas sobre la juventud, Camil, porque me acuerdo cuando estábamos en la reunión de orientación y ustedes me preguntaban, ¿qué quieres decir cuando dices juventud? ¿Cuál es tu definición de juventud? Esto me hizo, me obligó a tomar un paso hacia atrás y pensarlo. ¿Qué queremos decir cuando decimos juventud? Y en muchas de nuestras organizaciones tenemos que cuestionar qué es lo que queremos decir cuando decimos adolescente o joven adulto. Gracias por recordarnos, cuestionar estas cosas que muchas veces sabemos que, pensamos que ya sabemos, pero hay que ir más a fondo. Muchas gracias. Adelante. Pueden participar, pueden quitarse del silencio o poner su pregunta en el chat. Veo a alguien que ha levantado la mano. Sí. A ver dónde está. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta, Phil. Tengo una pregunta para todo el mundo en este conversatorio, en este panel. Mi grupo está afiliado con San Diego 350. La coalición no tiene demasiados jóvenes, tenemos algunos, pero San Diego 350 han conseguido la participación de muchos jóvenes. Es un enfoque que han tenido en los últimos cinco años. Sin embargo, son casi todas jóvenes, mujeres, niñas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están los chicos y cómo es que podemos, cómo podemos involucrar a los chicos? ¿Qué pasa con eso? Esta es la verdadera lucha del trabajo ambientalista. Creo que es natural para las mujeres. Tenemos este espíritu de tratar de cuidar y querer cambiar el mundo y salvar el planeta. Pero cuando estamos lidiando con chicos, varones, especialmente con los que aún están en la escuela, muchos de ellos, es una lucha que yo también tengo. Muchos están involucrados en deportes, en programas extracurriculares. Entonces, hay que encontrar el grupo adecuado, correcto de estudiantes, quienes se preocupan por este tema. O hay que encontrar una manera de apelar a los niños. Alguien dijo, decirle a los niños que hay muchas niñas ahí involucradas. Sí, hay que ver qué es lo, cómo poder involucrar a los chicos. Voy a devolver a lo que dije al comienzo, hay que empezar con ellos cuando sean muy jóvenes y hay que enseñarles de la manera que quieras que crezcan. Hay que tenerlos y además a los chicos les gusta recibir compensación. Quieren tener ropa fina, sacar a las chicas a pasear cuando están en la secundaria. Entonces, la compensación es una parte importante de involucrar a los estudiantes, especialmente los varones, los chicos, porque necesitan dinero. Piensan que no, porque los padres los cuidan, pero sí lo necesitan. Así que hay que poner este valor tras el trabajo que están haciendo ellos. Perdón, perdí. Adelante, Michelle. Gracias. Primero pensé que era miembro del público hablando, pero bueno, lo voy a hablar rápidamente. Creo que específicamente en mi comunidad, en muchas de nuestras comunidades, también se trata de ver el activismo, específicamente la defensa del clima, como un pasatiempo muy femenino. Yo creo que en las comunidades latinas, desgraciadamente, a veces encaramos mucho machismo, la masculinidad tóxica. Así que es muy difícil navegar la vida en nuestra sociedad con estos ideales muy tóxicos. Y yo solo quiero decir que no tengo una respuesta específica en cuanto a cómo incorporar lo masculino, a las personas masculinas a nuestro trabajo de organizar. Pero lo digo que sí, definitivamente lidiamos con mucha masculinidad tóxica. Y si puedes encontrar una manera buena de atraerlos, porque cuanto más diversidad mejor, entonces felicitaciones. Pero yo todavía no lo he visto. Lo mejor que he podido entender es que ellos fueron creados por personas que han tenido, a veces han quitado la toxicidad de nuestra sociedad, de los han creado como personas apasionadas y sin miedo de hacer lo que quieren hacer en este aspecto, hacer lo que quieren es luchar por nuestra comunidad, por su planeta. Yo solo iba a decir que una de las cosas que sucede con nosotros es darles actividades. El programa de jóvenes más pequeños de segundo o tercer año que están explorando la granja, está corriendo alrededor. Nuestros niños pequeños y niñas pequeñas están realmente interesados en eso. Y los niños mayores, creo que el pago, todos los jóvenes cuando llegan a la edad de preparatoria necesitan algún tipo de pago y también meter las manos en la tierra y hacer cosas y hacer cosas y ser activos. Nosotros dividimos 50 por ciento la división entre muchachos y muchachas. Todos están como atraídos a la actividad. Y yo quiero agregarle a eso, muchas comunidades son buenas en la comida. Así es como nosotros nos unimos alrededor de la comida, la familia, las conexiones. Entonces alimentarlos es muy importante, especialmente si hay algún tipo de temas de comida y seguridad. Y no la típica pizza, los jóvenes están cansados de que todo el mundo le da pizza. Yo sé, es fácil de obtener, es barato, pero no es muy saludable. Algo de alternativas saludables, alternativas sostenibles para los jóvenes y alentarlos a unirse de qué comunidades vienen y asegurarse de que las comidas de sus comunidades están en la mesa para ellos. Y eso también ayudaría intencionalmente también porque yo no sé, como ustedes, pero mis jóvenes comen mucho y me imagino que muchos jóvenes comen mucho a medida que hacen deportes. Entonces yo creo que la comida es un esencial para llamar la atención y que participen los jóvenes. Y definitivamente la comida. Yo puedo responder. Sí, Andrea, por favor. Claro, cool. Buena onda. Yo voy a ser honesta. Yo entrevisto a muchos jóvenes todos los años que están postulando para nuestro programa. Y uno se da cuenta cuando un joven está postulando específicamente por el iPad y el estipendio de mil dólares. Uno se da cuenta. Y eso está bien. Pero ahí es donde uno aprovecha esa oportunidad. Los llamas por medio de ese método. Quizás no están muy metidos en lo que ni saben de qué se trata el programa, pero están allí para tener esos beneficios. Pero aprovechen esa oportunidad. Empújenlos. Hemos tenido un par de estudiantes en nuestro programa del verano que eran de esa manera. Denle a todas las otras cosas que podrían ser barrera. Por ejemplo, comida, necesidad de tecnología. Les entregamos iPad, conectividad, les damos un hotspot si no tienen Wi-Fi, transporte a nuestros viajes de terreno. Cosas así. Para que no tengan ninguna otra cosa de la cual preocuparse. Y intenten que prueben todos. No importa qué género sean, de cómo se identifica. Ellos van a venir por el iPad gratis y el dinero. Y luego ustedes pueden empujarlos a probar nuevas experiencias. Tenemos muchos estudiantes que han crecido durante el verano. Solamente de, oh, aquí estoy aquí para obtener las cosas gratis. Quiero continuar trabajando en situaciones o cosas como estas. De esa manera es que uno logra que todo se una a tu programa. Diles que les vas a cuidar. Les vas a cuidar sus necesidades. Gracias, Andrea. Gracias. Y vamos a ir con la siguiente persona que está levantando la mano. Y también, al mismo tiempo, darles una pregunta que recibimos por medio del chat. Porque estamos hablando al respecto. Entonces, pregunte la pregunta que va a recibir esta pregunta que vamos a, le voy a dar. Y la pregunta que recibí por medio del chat es con respecto a la compensación. Y de qué manera para grupos que son pequeños y que no tienen el dinero ni los recursos para compensación y son una organización de base. Cuáles son algunas de las maneras que ellos pueden lidiar para entregar compensación para todas estas cosas y al mismo tiempo que son un grupo pequeño. Esa es una pregunta. Y luego, Francis, por favor, continúa y haz tu pregunta. Sí, gracias. Y yo le digo, sí, estoy involucrada con la gente joven ya. Pero una clave a los jóvenes y para todos recordar. Yo quiero que la gente, los jubilados se involucran también. Los retirados que no necesitan el dinero y tienen tiempo, tienen mucho tiempo. También sugerir que a los jóvenes sepan que hay gente increíble que está jubilada, que se pueden conectar y dicen, cool, yo voy a hacer lo que quieras. Y realmente pueden ser valorosos en su organización. Y yo sueño que una cosa con la gente mayor es que no necesariamente entienden la tecnología de la manera en que lo entienden los jóvenes. Y a veces pienso, ah, quiero tener una sesión de capacitación y enseñar a la gente mayor y enseñarle las cosas básicas para ayudarnos a amplificar nuestros medios de comunicación social. Y yo estoy curiosa, ¿qué medios de comunicación social están usando ustedes, los jóvenes? ¿Qué importancia piensan que tiene eso en su organización, en su activismo? Vamos a decir, los medios de comunicación social y los jóvenes. A ver. Creo que es otra, otra clave, son los medios de comunicación social. Los jóvenes están metidos. Nuestra granja está en Instagram. Es porque la granja hacemos fotografía. Hacemos un poquito de LinkedIn, pero muchas veces publicamos notificaciones para tener internos, practicantes que van a hacer trabajo de medios de comunicación social. Y tienen que conocer sobre nuestra organización para hacer ese trabajo. Entonces, definitivamente tienen que aprender más cosas. Camille está compartiendo los medios de comunicación social. Fuimos de 50 seguidores a 2,500 seguidores en dos años. Entonces, los jóvenes están continuamente experimentando en cómo podían sacar la voz por medio de los medios de comunicación social. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Acabamos de encontrar un nuevo programa con nuestros jóvenes. Se llaman Little Grows Grand. Ellos están uniéndose. Los Grands, como los grandes, son un grupo de mujeres en la comunidad que juegan bingo en el centro de la comunidad. Y siempre llegan a los programas con los niños. Y yo dije, ok, le gustan los niños. Entonces, les voy a dar algo que hacer. Y ellas donan el programa. Y hacemos cosas en el verano. Hicimos preparación de huracán en el verano. Los ancianos proveyeron algunos de los alimentos que fueron a los barriles de los huracanes. Pero yo creo que es muy importante de involucrar y participar la conexión intergeneracional. En la primavera vamos a comenzar un curso de introducción a permacultura. Y vamos a tener, vamos a tener los coalición de veteranos y los Little Growers Grand, que son los abuelos de los Little Growers, que participen también. Es verdaderamente importante. Yo creo que los medios de comunicación social son verdaderamente importantes. No toda la gente en mi comunidad está presente en los medios de comunicación social. Pero me ayuda a llegar a un público más amplio. Tenemos casi 3,000 seguidores en nuestro medio de comunicación social. Acabamos de comenzar TikTok. Yo hago Facebook y Instagram es suficiente para mí. Pero un joven comenzó TikTok es cool. Entonces tengo que agradecer a mis estudiantes que me mantienen participando en todas. ¿Ves? Que se está riendo de mí justo. Ya. Entonces estamos trabajando en Constraint, nuestra plataforma de jóvenes, de grupo de jóvenes. Entonces síganos en Little Growers Inc. en todas las plataformas. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, que viene prontamente. Si algunos de los panelistas también podrían hablar sobre la segunda pregunta con respecto a compensación, ya que tenemos mucho de nuestros, de las personas que han recibido subvenciones nuestras en las organizaciones de base. Somos un grupo pequeño, pero queremos compensar a nuestros jóvenes. Y yo puedo hacer algo al respecto. Eso es difícil porque el dinero sí lleva, digamos, inspira a la gente a veces. Si faltan fondos, si no se le puede pagar. Quizás hacer estrategias de que otras cosas se pueden hacer. Conectarse quizás con otras organizaciones que podrían tener los fondos para apoyarlo. Por ejemplo, colaborar con otros para pagarles. Entonces, pero si no se puede hacer el pago, esperamos que sí se pueda. Consideren otras estrategias de conectarse con los jóvenes. Puede ser una compensación diferente. Quizás no es compensación por medio de dinero, sino que a través de un bus o un tren, boletos de bus y tren. Y quizás es alimentación. Quizás es en la compensación. Quizás necesitan otras formas de compensación. Hay tantos. Nosotros vamos directamente al dinero todo el tiempo, pero pueden haber otras formas de compensación en las comunidades. Hay que formar esas relaciones, esos enlaces para saber verdaderamente qué están necesitas de los jóvenes. Son necesidades básicas. Puede ser incluso ropa. Verdaderamente hay que hacer estrategias y saber qué es lo que se necesita más allá del dinero. Y en el chat dicen compartir los recursos financieros. Por ejemplo, organizaciones que tienen acceso a escritores de subvenciones. Yo también quería decir, con respecto a las asociaciones, son parte de las cosas claves de hacer. También encontrar los fondos. Nosotros tenemos asociaciones con el Distrito Escolar de San Francisco Unified y también con la Universidad de San Francisco State. También nos mandan practicantes que se les pagan. Y las escuelas y las universidades les pagan. Entonces, esa es otra manera de que interactuamos con los jóvenes. Otra persona, Liz, dice que el voluntariado, el ser voluntario se ve bien en las apostulaciones a la universidad. Lo siento, Andrea. Yo también diría que servicio comunitario. Hay muchas escuelas como estudiantes de preparatoria que se están preparando para la universidad y necesitan tener esas horas de servicio comunitario. Y te das cuenta que verdaderamente les gusta trabajar con uno y estar participando con uno. Tener la oportunidad que esos estudiantes den esas horas de servicio comunitario a medida que hace la transición de la preparatoria. Encontrar y estableciendo grupos de muchachos. Entonces, no traten de reinventar la rueda. No traten de reinventar la rueda. Vayan a lugares donde ya están los jóvenes y hagan asociaciones con organizaciones. Muchos de los jóvenes con los cuales trabajamos específicos en Nuevas Voces vienen de comunidades de bajos ingresos. Y muchos de ellos están buscando trabajos de verano o trabajos durante el año escolar para apoyar sus propias familias. Y muchos de ellos no tienen el lujo de buscar prácticas no pagadas o trabajos de voluntariado donde no reciban compensación. Y también algo que me dijo un joven este año cuando estaba haciendo entrevistas fue que ella estaba buscando un programa de verano donde hacía por mucho tiempo que no fuera, que ella no tuviera que pagar para participar. Nuevas Voces o Nuevo Voces fue la primera vez que ella encontró que le pagaban a uno para participar en el programa. Y yo creo que es importante entregar esas cosas para los jóvenes porque muchas de esas barreras de preocuparse del dinero, de la comida, del transporte, eso es tiempo que puede pasarse pensando sobre otras cosas, como por ejemplo, las cosas que aprendimos. Entonces, yo creo que es verdaderamente importante compensar a los jóvenes. Sí. Muy bien, muchas gracias. Leí un par de comentarios en el chat para que las intérpretes puedan interpretar. En cuanto a la compensación, compartir recursos económicos. Por ejemplo, si las organizaciones tienen acceso a quienes escriben subvenciones, hay que buscar maneras de escribir. Escribir esas subvenciones para ayudarle a organizaciones con menos capacidad. También se ve muy bien en tu solicitud de ingreso a la universidad, tener experiencia de servicio a la comunidad. Sí, maneras de conectarnos. Muy bien, otras preguntas. Tenemos un par de minutos más antes de cerrar, así que aprovechen, por favor, de esta oportunidad. Si no, seguimos a la siguiente pregunta. Hablantes de español, por favor, no duden en comentar en español y yo puedo interpretarlo, traducirlo al inglés. Muy bien, tenemos dos preguntas más. Y luego vamos a cerrar. Miquel, adelante. Sí, para las personas que son jóvenes en miembros de este panel y las organizaciones que tienen el componente de la razón de mentor, ¿cuál es la importancia de tener a jóvenes en el programa y también jóvenes líderes como coordinadores o directores? Entonces, ¿cómo apoya esto el programa para la juventud en general y a los jóvenes menores? Sí, gracias. Yo creo que tengo algo que decir sobre esto, pero también, o sea, se me olvidan rápidamente las cosas. A ver. Quítenme el foco. Sí, gracias. Ok. Yo puedo hablar mientras tú estés pensando, Michelle. Muy bien. Yo trabajo con jóvenes. Tengo 23 años. Creo que sí me considero un parte de la juventud. Miquela es la directora de programación de Nuevas Voces. Ella también tiene 23 años, pero tiene tres meses más que yo. Las personas piensan que ella es mayor que yo. Además, porque ocupo un cargo más alto. Pero nuestros jóvenes, específicamente con los que trabajamos este verano, me han dicho que están muy felices por el hecho de que sus jefes sean jóvenes y fáciles de abordar. Fácil de hablar con ellos, ¿verdad? Así que, aunque Miquela tenga apenas tres meses más que yo. Bueno, alguien me dijo que se siente más cómodo hablando conmigo que con ella. No sé por qué. Pero, bueno, es importante para los jóvenes estar cerca de sus padres, personas con las que se puedan relacionar. Así se crea un espacio más cómodo. Poder saber que estás lidiando con alguien que tuvo un historial similar al tuyo, una experiencia similar. Puedes ver a alguien. Es como tener un hermano o hermana mayor. Yo no tengo hermanos mayores, pero me gusta actuar como la hermana mayor a varios jóvenes por ahí. Es una buena manera de... Es diferente tener un mentor mucho más mayor que tú. Mucho más, sí. Mucho mayor que tú. Para mí, específicamente, la mayoría de nuestros estudiantes... Bueno, trabajamos en diferentes escuelas y en la que trabajo yo es una escuela intermediaria. Y la mayoría, pues, están en el séptimo año de escuela. Y es una tremenda diferencia del sexto al séptimo grado o al octavo. Ahora, la mayoría son estudiantes del séptimo y están trabajando para poder enseñarse entre ellos mutuamente. Y tienen mucha pasión por ser líderes. Y si por acaso pasa un estudiante del octavo año por el salón de clase, es muy interesante observar la diferencia de edad, de cómo es un factor. Porque nuestros estudiantes del séptimo facilitan las reuniones, escriben la agenda. Los estamos preparando como organizadores para que cuando vayan a la secundaria ya tengan esas destrezas de liderazgo y de organización. Es también muy interesante porque los jóvenes son todos diferentes, cada uno de su manera. Y la manera en la que a veces se sienten más seguros, cómo se sienten, digamos, cómo los hacen sentir otras personas, hace mucha diferencia. Por ejemplo, llegó un chico del octavo grado, ella, una chica del octavo grado. Ella conoce mucho, sabe de lo que está hablando, sabe lo que quiere. Y fue muy interesante observar cómo ella empezó a interactuar con los niños del séptimo año, quienes son más tímidos. Ella es muy extrovertida. Y cómo ellos también aún están tratando de practicar sus capacidades de liderazgo cuando se encuentran dos líderes jóvenes. Es muy interesante. Yo creo que tener a jóvenes en nuestro programa es muy valioso, pero también es importante que ellos sean líderes y en comunidad entre ellos. Es también muy valioso. Así que enseñarles desde la más temprana edad, como en el sexto o séptimo año, estamos empezando ya a enseñarles capacidades de liderazgo. Así que para cuando lleguen a la secundaria o más allá de la secundaria, ya van a tener estas capacidades y van a poder implementarlas cuando estén haciendo trabajo de organizar en el mundo real. Gracias, Michelle. Voy a tomar una pregunta más y después vamos a empezar a movernos hacia el cierre. Me gustaría, pues estamos aquí haciendo varias tareas a la vez. Vamos a compartir con ustedes en el chat el enlace a nuestro formulario de evaluación para que lo llenen, por favor. Hay una encuesta en español y en inglés. Es importante para nosotros recibir su retroalimentación para poder incorporarlo en nuestra siguiente convocatoria. Pero también hemos estado, si posiblemente podemos, si podemos seguir conversando a la vez de ustedes que vayan empezando a llenar la encuesta. Así que si tienen alguna pregunta, hágala, por favor. Y a la vez también, escuchando a los panelistas, me gustaría que empiecen ya a llenar nuestra encuesta de evaluación. Gracias. Mariana, Mariana, adelante. Hola, buenas. Buenas, me llamó mucho la atención el que estar interesado con los jóvenes. La comunidad de Shafter tiene varios miembros de comité de personas de la comunidad y en veces vienen los niños y se aburren. Van al jardín y están muy contentos. Entonces, sí se me hace muy, muy interesante envolverlos en las cosas de verano. Eso que dijeron de verano y darles motivación, darles algo para que ellos se sientan un poquito independientes. Porque la mayoría, pues ya ven que son hijos de agricultores, son hijos de, trabajan en el fil. Entonces, eso sería magnífico y sería un trabajo conjuntivo con los papás. O sea, que no se aburren con los padres. Y si se hace eso para el verano, eso sería formidable. Agrandaríamos nuestro comité, nuestras involucraciones, nuestras marchas, nuestro todo. Pienso que es formidable. Me encantó. Gracias. Voy a interpretar. María estaba compartiendo que sacó mucha inspiración de esta conversación porque tiene experiencia de cuando llevan a algunos de los niños a sus programas. Los niños se aburren, no es tan divertido, pero ella piensa que es muy bueno escuchar sobre los programas de verano y las maneras en las que las personas aquí han podido involucrar a tanto los niños como a sus padres. Porque esto puede aumentar el poder que ellos van a poder llevar y motivar a más personas a serlos, incluirlos en los programas y en otros programas que tienen en la escuela. Se siente muy agradecida por todo este aprendizaje que estamos compartiendo. Y Michelle, ya respondió en español también. Muchas gracias, María Anabel. Tenemos unos cuatro minutos que nos quedan y quiero tomar esta oportunidad para agradecerle de corazón por haberse tomado el tiempo este viernes, por estar aquí con nosotros. Y recordarles que la próxima semana estaremos aquí. Con nuestra capacitación para la participación de voluntarios. Recuerden que va a ser una capacitación práctica. Vamos a explorar las prácticas para aumentar el impacto de su reclutamiento de voluntarios, su entrenamiento. Nos emociona mucho poder ofrecer este taller porque nuestros entrenadores tienen más de una década de experiencia creando programas de voluntarios para una organización que se llama Causa Justa. Y estamos muy emocionados sobre este taller que vamos a ofrecer. Así que, por favor, apúntense para la capacitación. Si no lo han hecho todavía. Y pueden ver más sobre los entrenadores, su experiencia. Y en nuestro sitio de la convocatoria, sitio web, también ofreceremos interpretación en español. Así que, por favor, asistan. Vengan. Únense a nosotros el próximo viernes. Después tendremos otro conversatorio el viernes que sigue, en dos semanas, sobre el desarrollo de las juntas directivas. Y luego cerraremos con una hora feliz, una reunión para nuestros panelistas. Muchas gracias a todos los panelistas por haberse unido a nosotros. Es increíble tener conversaciones, aprender entre uno y el otro, conectarnos y compartir recursos. Esperamos poder verlos aquí el próximo viernes. Entonces, por favor, inviten a sus colegas, miembros de sus juntas directivas, de otras organizaciones con las que trabajan. Y si no lo han hecho todavía, por favor, llenen nuestra encuesta de evaluación. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Y les deseamos un feliz fin de semana. Y entonces, pueden ya quitarse el silencio y decir gracias si quieren. Gracias. 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 Buena música. Sorry. There we go. Thank you. It was so great to be with you guys today. I just wanted to ask you, Lorena, you had a script for the first part of the meeting when you did your introduction. If you could please send that, if you have a similar script for the following ones. When you read it, it went a lot faster than I was prepared for. I was also getting used to your pace. So, I didn't do it justice and I want to do it justice. If you have written material for a script, send it our way, please, so that we can do a better job. Okay. I know the conversation went well because everybody was talking at speaking pace. That was a problem. But when you were doing your land recognition and all of the participants, etc., we were lucky enough to have the link to the convening and I could access the bios for people. So, I was able to keep up with no problem there. But the earlier part, I did have a little bit of a stumble at the beginning and I really don't want to have that happen to us again. So, if you would happen to have anything, anything you're using to prompt you as you're going through, send it our way. Okay. That'll help us do a better job. Yes. Yes, definitely. I'm sorry about that. No, it's my fault. I didn't push for that before and, you know, we've got two other meetings. So, yeah, any speaking notes, send them our way. It'll help us do a better job. Yes, definitely. I will, for sure. All right. But as always, oh, my gosh, you guys do such wonderful work. Fantastic. Yeah. Thank you. Thank you, Marcy. Thank you. Thank you. It was a pleasure to support you. Thank you. Bye-bye. Bye. Right? Pearl? Pearl, do you want to end the recording? Yes.